¡Vamos chicos! ¡Vengan con Rarito! La rasquera baile también, ¡vamos! A ver esos bailarines, arriba, arriba, che! ¡Van a los que clinchos, a bañar, che! No vas a creerme, lo triste que ando No quieres quedarme, por eso ni llanto ¡Vamos a la región! Aunque viva siempre, de mí descolpeando Tus ojos desmienten, lo que habla en tus labios Una sereneta, ayer te he cantado Así como cantan, no sé, no veo Solito algún día, vas a convencerte Pero hasta ese día, no vas a creerme No vas a creerme, ya no es como antes Mis ojos no pueden, dejaré de soñarte No vale la pena, vivir sin sueño Si está en la noche llena, de dudas y recelos ¡Van a la noche llena, de dudas y recelos! No tengo ilusiones, si no es a tu lado No quiero caricia, no quiero caricia Si no son tu lado, solito algún día Vas a convencerte Pero hasta ese día, no vas a creerme Las voces, dejó de quien pasaban Por la peña, el corralizo Fuerte el aplauso, ya volvemos